Celebre junto a su familia y amigos un día de juego con el Gran Bingo Bazar este domingo 28 de abril desde las 9 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora. Esta actividad es liderada por la agrupación Lazos de Amor Mariano y la comunidad parroquial. Nuestra comunidad Lazos de Amor Mariano tiene como objetivo hacer un bingo, le podemos llamar un kermen. ¿Por qué es diferente un kermen a un bingo? Porque en el kermen van a haber actividades lúdicas, van a haber obras de teatro. Nosotros recordemos que este domingo 28 de abril es el Día del Niño y por consiguiente nosotros en nuestro kermen vamos a realizar el bingo, van a haber una parte gastronómica que va a ser espectacular donde se van a realizar diferentes platos. Pero este 28 de abril no solo será de juegos, sino también de gastronomía y muchos premios sorpresa. Los asistentes podrán disfrutar de diversas comidas exquisitas para deleitar su paladar y participar en las distintas rifas que se realizarán en el transcurso de la actividad. Bingo bazar con gastronomía, con sorpresas, con premios, con el fin de recoger esos recursos para la comunidad, para la finca, porque yo sé que más de uno acá en Barranca Bermeja ha vivido ese hermoso retiro en el cual ha tenido cambios en su vida y todas esas personas siempre nos van, nos apoyan, nos ayudan con regalos, con premios, con su presencia. Las Osdamor Mariano y la Parroquia María Auxiliadora invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de esta integración bazar este domingo 28 de abril. Los esperamos, vaya, venga, disfrute, goce, viva un bingo, distráigase porque va a ser un día y recuerde que estamos celebrando también el cumpleaños de Barranca Bermeja y todo por una noble causa que es la finca de retiros de lazos de amor mariano, todo por la Inmaculada, nada sin ella. ¿Y quién como Dios? Como decimos nosotros, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Gracias.